¡Ey! ¡Qué pach! Aquí en otro vídeo, vídeo, reacción con el timo sí, baby y Gusti DJ ¿Ya tiene una canción antes? O me lo he inventado. Puede ser que tenga una canción antes Pokken Show. Si encima he visto en el en el, ¿cómo se dice? Tiene una especie, hay una especie de chicas ahí trabajando con una especie de, ¿cuántas veces he dicho especie, no? De sitio, en vez de poner milanesas, pone como Kalevnesas o, bueno, no sé algo así pone. Eh, no sé de qué va, no sé si es RKT, no sé si es reggaetón, porque recordad que Kalevdim así, como que entró en una media temporada de reggaetón, que creo que le duró dos canciones o tres que no sé si le fue muy bien o le fue peor que con el reggaetón, creo que le fue un poquito peor. No, tiene una, ¿era con Alejo? El Red Bull Red Label ese era el reggaetón, ¿no? Ese estaba buenísimo, ese era y la de ahora está soltera también Che, 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 ¿qué ocurre últimamente con YouTube? Por favor, que estoy en 1080 y se ve esto a 120 ¿Qué ocurre? Es que ya sé lo que va a venir qué asco, de verdad. O sea, que no porque lo haya escuchado antes, sino porque me imagino que es que ya lo estoy viendo en TikTok, esto No te conozco, yo con los ojos re locos ¿Vos quién soy? Yo no te conozco yo con los ojos re locos Sago pa' la calle a repartir milanesas Venga, por favor No, hombre, no, no puede ser esto No, no, no me pongáis a la abuela ahí con el sonido de la cachetada No, por favor, por favor, por favor ¿Qué haces esto, Caleb? También te digo que es un gemido muy Muy melódico Calemnesas Pero espérate, ¿eso es una milanesa? Claro, es que milanesas, yo creo que nunca he comido A ver, es que milanesas, a lo mejor allí se llama milanesas pero no tiene que ver Es un San Jacobo eso O un... Lo diré Un... Se me ha olvidado Cachopo No tiene que ver con un cachopo, no, tampoco Será más un San Jacobo, yo creo Porque es rebozado de... De carne No sé si es pavo o pollo Con queso ¿Ves eso que te digo? Las canciones de Caleb son muy tic-toqueables Esta parte de vos que miras, te gusto O sea, ya pones las cosas de anterior Y pones un mensajito arriba Cuando... Cuando vas al boliche Y ves a tu ex con su nueva novia Que te está mirando Digo que mira Te gusto Que bokear Te busco Y si lo haría Y dedita pa'l chane, escale Yo te la dejo ahí Y ya... Ya me das créditos cuando quieras Y te apetece No pasa nada Y si te quieres pegar Yo te enseño el truco Y es que ella toma tu Si arriba te su Si ella no baila Pero tú si toma que da el jacuzzi Yo viendo cómo se rompe suya Me cae bien la rubia, eh Esta rubia me cae bien Esta no Esta Esta rubia se la ha pasado muy bien Esta rubia se la ha pasado muy bien En el rodaje Esta se la ha pasado súper bien ¿Ha dicho no soy yankee Pero yo soy sudadí? ¿Ha dicho no soy yankee Pero yo soy sudadí? ¿Queréis que estas personas son actores? O de verdad que han dicho Siéntate Y te grabamos ahí comiendo esto Para el video de Galef Dimasi ¿Sabes? Yo lo haría así Sería más... Hombre Cuestión de tal No tienes que pagar a nadie Porque hay gente encantada, ¿sabes? Yo el primero Yo salgo en un video y te ayudo Y ya está Eso parece una pizza ¡No me das huevos! Mira, Kalef No sabía yo que tú le vas a meter una cosita de esas Eso es de Arcángel ¿De qué canción era? Y se me ha olvidado esta Que tenía mucha gente Ah, que empezaba un tío cantando melógicamente Y encima ese tío Nunca me acuerdo de su nombre Ah, encima sale Patponi en esa canción ¿Puede ser? Bueno, dice el papi Arcángel Rep... ¿Es la de repete los rangos de la posición? Repete los rangos de la posición La que no me dice papi Me dice tío Buena referencia, Kalef Me gusta que metas esas Como a puta que un puterío Si no me dicen papi Me dicen tío Es el calor Pero tienen el pecho frío Están pegados Pero de los huevos míos Vos quien soy... Es el mejor de cada metida Vos quien soy... Es el mejor Están pegados Pero de los huevos míos Vos quien soy Yo no te conozco Yo con los ojos También te digo Que de las últimas cosas Que ha sacado Kalef La que más me gusta By far Es la de Red Bull Relayball La parte De... ¿Vos que quiere turra loca? ¿Quiere verga? ¿O quiere ver... Gota? ¿Guachato te quiere que te rompa Por adelante O por ahora? Top tier Top tier temas Top tier de verdad Top tier Es buenísimo ese tema Para la calle Repartir milanesazos Entra a tu casa Tu guacha en cuatro Estás pidiendo gritos A la naga Un cachetazo Ella es una cheta Que se muere por ser turra Movimientos de cintura Ella tiene una cintura Anda con Kalef Y le sube la calentura Yo ando con dos Porque no me cabe Me parece un tema Bastante bueno Pero... ¿Sabes? Kalef me tiene acostumbrado A uno de estos siempre Entonces En su línea de temazos ¿Sabes? O sea, es que no No cambia mucho El día que haga algo mal Ya os lo diré Pero por ahora Estándar Kale Partiéndolo Bien Ha bajado el ritmo Ha bajado el ritmo Antes me acuerdo Que sacaba una canción Cada dos A la semana Una Me parece bien también Que le ha bajado el ritmo Tampoco se puede estar Sacando canciones todos los días Ni toda la semana Ni tres meses Hay que... ¿Cómo se dice? Repartir No repartir Era una palabra más inteligente Pero repartir Por cierto Alef ¿Tú no vas a sacar un álbum nunca? ¿Habrá que sacar un álbum, no? Claro, coño Pero si tienes temas ahí Para aburrir Que está arriba Gracias al matatán Y saben que esto es Tu reo me indico Ahí lo tenés mi gente Comentario Comentario Le he pagado el ritmo Me piro que en un rato Sale FMK Bueno, la verdad Que me podría quedar aquí Un rato hablando con vosotros Pero como que me tengo que ir Porque no tiene sentido Que me he quedado aquí De que quienes hablen Ya hemos comentado Todo de la que hace Está todo comentado Está todo perfectamente comentado Le he pagado el ritmo Suscríbanse Me siguen en Twitter Instagram Twitch Nos vemos Bye, bye, bye Hasta luego Bye, bye, bye